Si Dios quiere y no pasa nada, en el término de 60 o 90 días ya estaríamos viendo la maquinaria llegar para esta repagmentación que sin duda la comunidad toda venía anhelando desde hace bastante tiempo. Estamos muy ligados a Galvez. Más allá de lo que significa todo el empuje para la producción de una ruta en condiciones, las posibilidades que se abren, en López depende comercialmente, socialmente, culturalmente, muchísimo de Galvez y a diario tenemos muchísimos hijos de la localidad trasladándose de López hacia Galvez. Entonces tener una ruta en condiciones seguramente va a ser motivo de alegría para todos los habitantes del pueblo. El acceso de la localidad, nosotros presentamos una solicitud para que se planifique algo distinto, ya que es una ruta complicada justamente en la parte que hace al frente del pueblo porque venimos en una zona de curvas. Y bueno, justamente eso provoca un deterioro importante en lo que hace a la ondulación de la ruta. Eso sumado a la velocidad del tráfico, principalmente de los camiones, más, los días de lluvia ha provocado infinidad de casos de accidentes que por obra y gracia divina no han sido de magnitud. Y bueno, nosotros apoyándonos en eso solicitamos que se modifique la traza, no la traza sino la forma del acceso a la localidad. Y bueno, Vialidad nos ha presentado un proyecto que incluye una rotonda que seguramente nos decía hoy el administrador, no se sabe por qué forma va a salir, si por ampliación con la misma empresa o por una nueva licitación, pero ya está confirmado que se va a hacer, está dentro del mismo paquete de endeudamiento por el cual se hace la ruta. O sea, si Dios quiere y se llega a resolver que se hace por ampliación de obra y lo hace la misma empresa que gana la obra, en poquito tiempo vamos a poder ver también este anhelo de un acceso mucho más seguro para la localidad.